El objetivo principal y fundamental es calibrar bien el equipo para lo que va a ser la apertura y la clausura. Y en ese sentido creo que lo estamos haciendo de buena forma. La pretemporada creo que fue bastante dura, bastante exigente, pero creo que va a ser una buena base para lo que vamos a pintar. Y el objetivo principal obviamente al final de temporada siempre es tratar de estar en un torneo internacional. Va a ser la cuarta temporada de Villasanti en el fútbol de Perú. ¿Por qué Villasanti se queda en Perú siempre? Bueno, creo que primeramente por el contrato que me ofreció Ayacucho Fútbol Club. Creo que siempre hubieron otras propuestas, pero la más convincente y la que más me llenaba siempre era la de Ayacucho. Entonces mi familia también se siente muy a gusto, me siento como mi casa. Y bueno, en ese sentido creo yo que el equipo está puesto para tratar de conseguir cosas importantes y eso es lo que motiva también. ¿Cuál es el argumento de defensa más importante para defender al equipo suyo? No, el trabajo. Creo yo que en este tema no hay secretos. Trabajo, trabajo y más trabajo. Creo que con esa consigna podemos llegar a conseguir cosas importantes. Gracias. Gracias por ver el video.